Que ella en marzo tiene una trombosis en los pulmones y así todo, logra reponerse a todo aquello, tiene las ganas, la perseverancia para estar compitiendo. Y ahí viene, Claudio, ya tenemos la imagen de Catalina que venía cercana a los dos minutos por detrás de la canadiense y que se va a consagrar con esta sorpresiva medalla de plata para el Team Chile. Voy a ir contigo, Claudio, una palabra de Robinson para lo que acabamos de escuchar también. Solamente agregar el apoyo importante que son los padres, la familia detrás de todos ellos, porque siempre se recalca el triunfo o el podio del deportista, pero detrás de ellos hay una gran familia que a uno lo soporta, que es el pilar fundamental para que uno tenga resultados. Hablando de la familia, Catalina dijo hace un tiempo que el papá tuvo mucho que ver con todo esto, incluso cuando el chico nos llevaba en visa al colegio. Mi mamá también fue súper presente apoyándolo en estas locuras. Todo comenzó siendo muy familiar, pero eso me gustó tanto, pero también era algo que hacía una vez por semana, ya con 15 años, como que dije, que era algo para todos los días, decía Catalina. Claudio, contigo, se acaba, plata para Chile. Ahí se acaba, se acaba, se acaba la pesadilla que significaron los más de una hora y 23 minutos prácticamente. La alegría también, la felicitación de Jennifer Jackson, las lágrimas de Cristóbal y su mamá de Silvia Cosman, que la tenemos ahí, está la imagen. Ahí está Silvia Cosman, que es la madre, abrazando el papá también. Cristóbal, es realista, que están de alguna manera graficando con esta imagen todo el esfuerzo familiar, todo lo que hay detrás de una medalla, todas las historias que hay detrás de estos Juegos Panamericanos. Ella es Catalina Vidaurre, se la estoy presentando, usted que no la conocía en el mountain bike. Ella le acaba de otorgar la segunda medalla en estos Panamericanos, es plata, inesperada, sí, incluso para la familia. Catalina Vidaurre, la familia Vidaurre, la familia de plata del mountain bike. Y se vienen más porque Martín va también a estar en la ruta. La felicitación también de todos los deportistas del Team Chile, se están acercando. Y obviamente esta imagen es maravillosa.